¿A mí que cuando cierra la... ¿Cierra todo? No, eso es choy yo que hago conmigo. Caracha. ¿Viste el que da ahí? Me arraiza. Claro. Cierra. Por el colorado de Vargo tiene bailando al lado. ¿Qué pasa? Hay que... hay que... Hola. Vamos a ir acá por la internet, cabrón. ¿Mira? ¡Obrigado! Claro. Mucho... ¡Mucho peor! ¡A su huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Como, como, como!